hola qué tal yo soy enrique saldívar y en el día de hoy les voy a enseñar cómo hacer un cuadro abstracto así que si en algún momento te has planteado hacer una pieza abstracta quizás este vídeo te puede hacer de ayuda voy a estar haciendo tres apuntes a partir de tres fotografías sí como escuchaste fotografías ya sé que suena contradictorio el hecho de que voy a usar fotografías para una pieza abstracta pero la naturaleza y la realidad es la mejor maestra para hacer abstracción ya lo verás el único requisito para hacer este ejercicio es utilizar pinceles planos o de paleta para poder hacer áreas manchas de color eso es lo único que vamos a utilizar el ejercicio consiste en imaginarnos todo lo que vemos como figuras geométricas o como manchas de color en este caso tengo una flor tengo como unas hierbas en la parte de atrás y voy a tratar de reducir toda esa información a sólo manchas no tiene que ser algo muy concreto es solamente como te lo imagines la idea es que utilicemos sólo el color y las manchas de forma geométrica y de una forma libre y digo de forma libre porque de hecho no vamos a hacer figuras geométricas de forma perfecta con sus lados impecables la idea es que pensemos de forma geométrica y tratemos de llevar eso en forma de mancha sólo lo digo para tratar de una manera u otra explicar la idea del ejercicio y fíjense ustedes lo interesante de este ejercicio y es que por ejemplo yo pensé la flor como un cuadrado pero yo sé que muchos de ustedes han pensado la flor como un círculo y eso es lo hermoso del arte y es que tiene muchas lecturas lo que yo me imagino de una manera quizás tú te lo imaginas de otra forma entonces todos esos resultados son los que van creando esa pieza abstracta con diferentes lecturas y entonces luego que nosotros exhibamos esta pieza sin la foto de referencia porque recuerden que en una galería o en un museo nadie nos va a estar explicando de qué se trata la pieza la idea es que nosotros decodifiquemos o que nosotros interpretemos esa pieza de acuerdo a nuestras propias experiencias para el próximo ejercicio vamos a hacer un paisaje como pueden ver es una colina y esa colina tiene algunos árboles con el cielo de fondo entonces simplificamos esa primer ese primer plano con la hierba y hacemos un área completa de color también pensando de forma geométrica estoy haciendo algunas manchas verdes que son los árboles no tengo ustedes también que no estoy teniendo un especial cuidado a la hora de hacer las manchas simplemente busco una forma geométrica con líneas rectas que a veces se cortan entre sí y esa es la forma en la que yo estoy enfocando esta pieza en el caso del cielo también lo simplificó con un área completa de color simplemente aplico algunas variedades tonales con un azul más claro y así poco a poco voy construyendo una pieza abstracta con un origen en la realidad obviamente estos son ejercicios rápidos de hecho el tiempo real de cada ejercicio fue alrededor de 7 a 10 minutos podemos trabajar un poco más el color las combinaciones pero yo en este caso estoy trabajando un poco más automata simplemente tratando de aprovechar la gestualidad también ya que es algo fundamental en lo que es la extracción también quizás puedes usar texturas puedes usar rayar el lienzo todas esas cosas están incluidas dentro de lo que es la extracción ya que la extracción tiene que ver un poco más con lo que nosotros llevamos dentro con la expresión y finalmente la tercera pieza es otro paisaje lo escogí exactamente porque tiene una connotación un poco más más panorámica y como pueden ver es lo mismo que estoy haciendo líneas largas trazadas a través del lienzo podemos imaginar eso como rectángulos largos y luego otra vez manchas en forma de cuadrados que vienen a ser las casas por supuesto el hecho de tener aquí en el vídeo las fotos de referencias hacen que el trabajo a la hora de identificar qué es lo que hay en la pintura sea muchísimo más fácil pero si ahora mismo salgo y les entrego estas tres pinturas a personas diferentes van a tener mayor dificultad para identificar qué es lo que estamos tratando de representar en las pinturas y bueno básicamente esto ha sido como una introducción a como yo enfoco la extracción o como yo desarrollo la extracción en mi obra personal y quise compartirlo con ustedes para si alguno les es útil pues genial espero que hayan entendido cuál es la idea del ejercicio y que hayan disfrutado de todo este proceso si tienen alguna pregunta o alguna sugerencia recuerden que pueden dejar los comentarios debajo y los estaré leyendo yo por ahora me despido y nos vemos en una próxima ocasión chao chao yo yo yo